Hola, hola, buenas tardes. Mira, pues estamos aquí en el río, su primer bañito de mi pequeño. A ver, ¿qué hacen? Aquí está la bañerita esta. Ya. Igual yo hago la tortuguita. No, no hagas así, el agua está encima. Mira, hasta con la muñeca van a jugar. Bueno, este es un río tan bonito que siempre sabemos venir por aquí. Es Monte Monte. Allá arriba hay un montón de gente. Pero bueno, aquí uno se lo pasa muy bien, muy bien. El agua está cristalina, cristalina. Este río, ¿cómo se llama? Este es el río de Nani, que va hasta Guitueta, Navarra. Pues sí. Está un poquito fría el agua, ¿no? Sí, está bien, está bien. ¿Qué piensas que sabe más fría? Ya. Está bien, ¿no? Hay mucha gente hoy aquí. Sí, para allá arriba hay un montón de gente. Mira, es súper, súper bonito por aquí porque... Aquí siempre venimos a hacer barbacoa y todas esas cosas. Hoy no hemos venido a hacer barbacoa, solo hemos venido con un plato de comida. A disfrutar del día. Mucho. 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 El traje le queda bien, ¿eh? Sí, es súper chulo. Lo que es a zapatillas no le hacen, ¿no? Ya, ellas pequeñitas son. Están apretando un poco, ahí tú coges. Tiene que tener otro más grande si no hay que coger el otro. Ya. No, que tiene arriba, ¿eh? o sandalias sandalias también madre mía está bien el agua todavía va a ser un ratito que está bien tengo que ponerme la crema donde está la crema? la del niño ponte la de trabajo me voy a ahí está queriendo entrar al lago bueno chier hola ¿cómo haces la tortuta? mira bueno saluda a mis fans no hay pescaditos sabe ver pescaditos ahí al fondo debe ver está fría todavía el agua en ese caliente se calienta mientras que este que es así aquí se calienta está calientito ¿no ve? un ratito aquí el agua lo corre ahí se calienta déjalo ahí mejor si no se va a enfriar me quiere dar un baño mira ya van buscando no, no, no hay chier ¿cuál? si no voy a meterme al agua aquí tenéis a nuestro hijo bañándose en el río en su piscinita que le hemos preparado hola si es hola ¿está rica el agua? ¿sí? no, no lo bebas eso no es para beber hijo aquí van los dos hermanos no tengo música pero eso me tenga pero no lo metes con el palo ¿ya no queréis entrar más al agua, hijo? bueno mira qué pesas pescado así hola qué buen pescador eres con el papá bueno yo hay bueno yo 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 y que va a querer estar ya pues mira las otras ahí al fondo ahí al fondo está un montón de gente que pasa mi vida mira como de frío viene mi hijo ay 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 mira su ¡Data, tata, tata, tata!